Bienvenidos a KN Inglés. Hoy vamos a leer algunos ejemplos de conversaciones a la hora de descargar. Esto lo vas a encontrar en la guía de vocabulario Warehouse. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Asegúrate de que el área de descarga esté despejada antes de que llegue el camión. Aquí tenemos su traducción al inglés y la pronunciación. Vamos a leer la pronunciación. Make sure the unloading area is clear before the truck arrives. ¿Y qué es D? Porque comienza en vocal. Make sure the unloading area is clear before the tracking arrives. Muy bien. Presten atención a las negritas porque significa que hay que elevar la entonación en dichas sílabas. Vamos a necesitar más personal en el muelle de descarga hoy. Tenemos un envío grande llegando. Por favor, verifica la documentación del envío antes de comenzar a descargar. Usa el montacargas para descargar las paletas pesadas y ten cuidado de no dañar la mercancía. Usa el forklift para descargar las paletas pesadas y ten cuidado de no dañar la mercancía. Ven que aquí dañar se escribe damaje y se pronuncia damage. Damage. Usa el forklift para descargar las paletas pesadas y ten cuidado de no dañar las paletas. Y la última, una vez descargado, asegúrate de mover la mercancía directamente a la zona de inspección. Once unloaded, make sure to move the goods directly to the inspection area. Muy, muy bien. Te recomiendo que vayas para atrás en el video para que leas al unísono conmigo. De esta forma es que podrás mejorar tu pronunciación. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo y nos vemos en una próxima lección. Si eres latino y estás aprendiendo inglés, tenemos una guía completamente gratis que puedes descargar ahorita mismo en la descripción del video que incluye una introducción a todas las áreas de nuestro programa de inglés. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Warehouse, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con el área de Warehouse. Y no solo te quedes con esta guía, arma tu propio curso de inglés, adquiere aquellas guías que más se ajusten a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a utilizar, para que aprendas el inglés que sí necesitas.